Para este broche de oro hoy día, en la Feria Costumbrista de Quebrada, Escobares. Con ustedes, Sedenato. ¡Gracias! Siéntame, si me digo basta, venga a sentirme solo, me seguirás bien, te quiero limpiar de casa. ¡A mí me tengo mal! Si yo, acepté tu vestida, no puedo sentir, me seguirás bien, te quiero limpiar de casa, venga a sentirme solo, me seguirás bien, te quiero limpiar de casa, venga a sentirme solo, me seguirás bien, te quiero limpiar de casa. Y así, la victorna es tuyo, me tengo en el cuero, mi amor vive en mi corazón. La, 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 la que te manda igual. No sé qué, acepté tus mentiras, no sé por qué dirás a ti No me traigo lo que tú, yo quería ver a ti Solo a ti, mantener la distancia a la misma que tú, yo quería ver a ti No sé qué, acepté tus mentiras, no sé qué, acepté tus mentiras, no sé qué, acepté tus mentiras La, 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 la En la nascua, en la nascua, en la nascua En la nascua, en la nascua